¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Jesús no dijo palabra dañina. Más bien, habló con su Padre en el cielo, diciendo, Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Durante tres horas, toda la tierra permaneció en oscuridad. Esto parecía no tener sentido alguno, pero a la vez tenía sentido perfecto. Dios es justo y puro. No podía aceptar la maldad que entró al mundo por medio de Satanás. Ni pudo aceptar la maldad que entró en la humanidad por medio de Adán. Aceptar la maldad iría contra su carácter y corrompería su naturaleza. Pero Dios también es amor. Creó a las personas para amarlos y ser amado por ellos. Si Dios juzgara a las personas según la maldad que llevan dentro, destruiría los mismos objetos de su amor. ¡Qué dilema de proporciones divinas! Pero de acuerdo a su historia, este momento fue planificado antes de la creación y profetizado a través de los tiempos. En la cruz, Jesús llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Pagó el castigo por nuestro pecado. Llegó a ser nuestro sustituto. En la cruz se cumplió la justicia de Dios y a la vez se cumplió su amor. Entonces dijo Jesús, Consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En la cruz se cumplió el espíritu.